Con tu presidente, Bernardo Riquiero, y el coordenador Víctor Méndez y Lidia Gómez, y querido Centro Español de Juiz. Gracias, Riquiño. Y ahí están, de frente a las pinturas que han hecho del Quijote los artistas de España. Gracias, Riquiño. Gracias, Riquiño. Gracias, Riquiño. Bueno, corregimos, es el Centro Español de Manhattan, el Centro Español de Manhattan. Bueno, corregimos aquí, es el Centro Español de Manhattan, y tu presidente, el señor Antonio Morales. El coordinador del grupo dice aquí, José Navas Trogán. Así que, el Centro Español de Manhattan dice aquí, la Nacional, la Nacional, la Nacional de Manhattan. Ahora sí, el río lo tiene, y el agua, que nos botó el programa. Así que, y las cámaras, y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!